Buenas noches, me han dicho que sea breve y voy a ser brevísima, no al extremo de decir good evening y good night, pero casi casi. Desde IFEMA, organizadora de Mercedes-Benz Fashion Week, queremos dar las gracias a todos por haber venido a este acontecimiento y sobre todo, por supuesto, a Yodona. La próxima edición es la número 60. 60 quiere decir 30 años, que son muchos años de apoyo a la moda española. Y sorprendentemente, que les parecerá a algunos, en esos 60 años, casi un tercio venimos contando con el apoyo impresionante de una revista como es Yodona. No solo su presencia en la pasarela, con esa edición diaria en la que se ve y puede leer que se vio el día anterior y todo, sino sobre todo por esa dedicación constante que tiene no solo a la moda española, repito, sino a lo que Mercedes-Benz Fashion Week desde IFEMA está haciendo por nuestra moda. Esperemos que esta edición sea una edición una más de suerte y muchísimas gracias.